La palabra del Ministro de Transporte de Nación y esta renuncia voluntaria al subsidio para el transporte público de pasajeros. Esta mañana en Radio Nordeste y también a través de la pantalla de Canal 9 en Super Mañana, pudimos dialogar con la Diputada Nacional Lucila Amazín para conocer su opinión al respecto. Creo que es la contracara también de lo que viene a proponer mi ley, es poder pensar que hoy tenemos la garantía efectiva, como bien lo sostenes vos, la garantía de poder tener un subsidio por parte del Estado hacia el transporte, pero también un subsidio del Estado hacia las tarifas de energía en nuestro país. Cada uno de esos derechos que consagramos con un Estado presente, hoy vemos amenazado también con un posible escenario donde, según las encuestas, mi ley encabeza el resultado electoral y, por tanto, digo, también estamos rozando la imposibilidad de poder garantizar ese derecho. Por supuesto que desde el Estado siempre nosotros preservamos la presencia para poder sostener esos subsidios, porque sabemos, ¿no?, la realidad socioeconómica que venimos atravesando, pero claramente, digo, del otro lado tenemos una propuesta que restringe esas posibilidades y esos derechos y sabemos que hoy el transporte sale 500 pesos, acá a unos años saldrá 1000 pesos si nosotros no sostenemos esa tarifa de subsidio que el Estado garantiza. Me parece, digo, que también eso nos lleva a reflexionar como ciudadanos argentinos para poder pensar efectivamente que poder superar una situación de crisis la podemos superar con más Estado y no a la inversa. Claramente, me parece que es un mensaje también a la ciudadanía de poder entender, digo, qué estamos discutiendo. Nosotros creemos que nuestros pibes y nuestras pibas tienen que tener la presencia del Estado para preservar, progresar, para poder preservar el boleto estudiantil gratuito, para que nuestros pibes vayan a las escuelas con una computadora en la mochila y no con un revólver. Bueno, ese es el Estado que nosotros creemos y defendemos, esa es la democracia que nosotros defendemos. Gracias. 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 Gracias.